El comisionado Alfredo Castillo dijo que la resolución del asesinato del alcalde de Tanuato, Michoacán, Gustavo Garibay García, se basó en diversos elementos de prueba que un juez consideró suficiente para iniciar proceso penal. ¿Qué está haciendo la Procuraduría? Se allegó de elementos de prueba y de convicción, preparó un pliego de consignación, se lo lleva un juez y un juez considera que hay pruebas o elementos suficientes para sujetar a un proceso penal. El pasado domingo fueron detenidos y consignados 19 autodefensas de Yurecuaro, Michoacán, encabezados por su líder, Enrique Hernández Salcedo. Es importante señalar que en este caso, por testimonios, tenemos cinco personas que participan en los hechos, cuatro detenidos y una persona que fallece en otras circunstancias y en otro lugar. El comisionado Alfredo Castillo informó que 15 de los detenidos están acusados de portación de armas prohibidas y por ello están bajo proceso legal. Están por el tema de portación de armas, tomando en consideración que dentro de estas 15 personas había uno que tenía el arma que hacía falta y que fue la que participó en el crimen del alcalde. En Yurecuaro, Michoacán, habitantes se manifestaron frente a la presidencia municipal para solicitar un juicio justo para los autodefensas y para pedir que el gobierno federal apoye a ese municipio para garantizar la seguridad. Gobierno federal, desde esta trinchera del municipio de Yurecuaro, donde no tenemos un guardia, no tenemos un guardia federal que venga a vernos nuestras necesidades. Desde esta trinchera te ofrece el gobierno federal a que pongan más atención en Yurecuaro. El comisionado dijo que será un juez quien determine el grado de responsabilidad que tengan los detenidos. Será el proceso penal el que determine, a final de cuentas, la prueba de responsabilidad, en este caso, tanto de líderes de las autodefensas como de las demás. La Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán sigue invitando a la población a que envíe sus denuncias al correo denuncia arroba comision michoacán punto mx. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa Cuasar TV.